Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos al último capítulo de Cycling Manager de la serie de Albert Blázquez ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque ya llega un momento en el que la serie tiene que terminar No tiene sentido alargar mucho más las temporadas cuando ya hemos ganado, hemos conseguido todos los objetivos que buscábamos Y porque tengo ganas de empezar un modo carrera, así que este será el último capítulo del modo ProCyclist Y en el próximo día, que no sé en qué día subiré esto, pero el próximo día que toque Cycling Manager Que probablemente sea mañana para vosotros, comenzaremos la nueva serie directamente, así, sin anestesia y sin nada Así que espero que os guste, espero que disfrutéis de este capítulo y de este final de temporada, vamos a verlo Campeonato du Mundo, estamos en el circuito de Richmond de Estados Unidos Un corte de 28 corredores ha ido por delante, viene el grupo por detrás tirando a muerte con 22 corredores Venían más, pero se ha cortado, del grupo cortado se han cortado más corredores Así que probablemente acaben entrando, si no se relaja la cosa, quedan 40 kilómetros No es plan todavía de hacer movimientos muy extraños ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Básicamente De hecho van a entrar por detrás 22 corredores, aunque le están dando todo, eh Lo están dando todo y lo acaban de conseguir Acaba de entrar, hola, 22, no, han entrado 50, directamente Pero bueno, estamos muy bien colocados, que es lo que importa Para los cortes, mira, un pequeño corte que se ha ido por delante ahora, fíjate Voy a poner a Almeida, no, ya acaban de entrar otra vez 80 corredores Eh, diría de Almeida de ponerlo a proteger Pero, sinceramente No creo que en 30 kilómetros Nos desgastemos de tal forma Voy a intentar poner más ruedas de Almeida Y vamos a ver, mira Benut 7 corredores, de nuevo corte, eh Se están haciendo muchos Ula, ala, 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 tú Ala, tú, ala, tú El corte este, mira, no Aquí a tirar a muerte, Almeida A tirar a muerte con Wellens Está Philipsen, está Benut Está Banari, está Vasquez Madre mía, tú, todo sprinter, todo velocistas Cualquiera gana aquí, ¿sabes? Pero bueno, vamos a intentar reventar el grupo de detrás Vamos a bajar el ritmo 85 Para que no pierda barra roja Y que si quieren entrar por detrás Que se mueran tirando Vamos a entrar con Galietti y Movilio Que son los que estaban en la fuga, supongo Movilio Ahí lo tenemos Efectivamente, solo queda Galietti, el italiano Que se resiste a ser cazado De momento, Almeida tirando 15 segundos el grupo de detrás No consiguen enlazar Acaban de hacerlo Bueno, pues ahora que acaban Ojo el ataque de Wellens Vamos a mantener a Almeida tirando todavía Vamos a mantener a Almeida tirando Quieren cerrar el hueco Perfecto Cosnefra, Philipsen 20 segunditos que ha abierto ahora mismo En nada, ¿eh? Ah, bueno, no, que ya hemos pillado Hemos pillado a Wellens Es Galietti el que queda por delante Entra a la Filipa al relevo A la Filipa al relevo Anonadado me hallo Está trabajando para Seneschal, entonces Sí, porque Juic está muerto Bueno, para Demar también puede ser, ¿eh? Demar o Seneschal Demar sería la opción inteligente, de luego Pero bueno Ahí tenemos a Almeida Relevo Último relevo de Almeida Porque va a petar Efectivamente Y en cuanto pete a Almeida Vamos a intentar hacer nosotros una pequeña selección aquí Que fíjate justo Fíjate justo ¿Dónde ha venido? Ataque de Vlázquez Atacando con todo en el pavé Vamos a intentar reventar al personal A ver quién nos sigue Tienen que cerrar el hueco ahora Sigue atacando Vlázquez Sigue atacando Sigue atacando Que viene aquí ahora un descenso Curva Otra rampita para arriba Y venga Seguimos intentando mantener la ventaja Seguimos aquí Apretando Veinticinco segundos Hemos abierto ya Veintiocho Veintinueve Y sigue Vlázquez Rodando a muerte Diecisiete kilómetros Y mira el último kilómetro que estamos haciendo Ahora ya a tirar Al ochenta y cuatro Treinta y cinco segundos Treinta y siete segundos Vamos a meter la postura aerodinámica Y a rodar con un ochenta Setenta y ocho ochenta Para ir recuperando barra Tranquilamente Quedan quince kilómetros Tenemos tiempo para recuperar la barra Y estamos abriendo hueco con los de detrás Treinta y seis Treinta y cuatro Treinta y tres Están tirando a muerte Veintiún segundos Dieciocho segundos El grupo de detrás Wellens y Van Aert Mira Van Aert Nos van a cazar Probablemente nos acaben cazando Probablemente Pero quién sabe Uy Granovsky Ahí lo tenemos Pues bueno de momento Vlázquez Con una ventaja de treinta y cinco segundos Que no consiguen cerrar el hueco No consiguen cerrar el hueco de treinta segundos Y Vlázquez sigue rodando con treinta A falta de once kilómetros para meta Muchas curvas que también dificultan mucho La El recorte Fíjate Es que claro Al ser un circuito tan revirado De hecho lo estamos metiendo ahora a tiempo Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y siete Vlázquez que mantiene el hueco A falta de diez kilómetros el ataque Mira este Aquí en el llano este Si no nos recortan en el llano este En la recta Va a estar complicado que nos recorten Y encima estamos metiéndole tiempo todavía Que bueno Vlázquez Sigue tirando Ya no tenemos postura aerodinámica Por supuesto Cuarenta y cuatro segundos con el grupo Y no está tirando nadie Van a ver reventado No van a ver Está fresquísimo todavía Tenemos seis kilómetros para la línea de meta Recuperando barra todavía Vamos a tomarnos el gel Por supuesto Cinco kilómetros y medio Vlázquez Cuarenta y cinco segundos de ventaja Lo podemos tener Lo podemos tener Después de este ataque de lejos Vamos a subir aquí al ochenta y cinco Por supuesto A mantener la intensidad Cincuenta segundos de ventaja Con el grupo detrás No cierran el hueco de Vlázquez Vale el ataque que se dio en la vuelta anterior Aquí lo tenemos Madre mía Cómo ha destrozado Vlázquez Cincuenta segundos Parece que están tirando ahora Para intentar recortarnos Pero quedan tres kilómetros No lo van a conseguir No lo van a conseguir Tenemos a Vlázquez Ya vamos a ponernos a tirar al noventa y nueve A tirar al noventa y nueve Dos kilómetros y medio Vlázquez Cuarenta segundos con el grupo de detrás Tenemos la ventaja Mantenemos la distancia Mira, 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 mira Esprintando y todo Aquí a falta de kilómetro y medio Ataque de Vanell por detrás Dale desesperada Intentando recuperar La distancia con Vlázquez Pero es imposible Vlázquez que dobla Vanbronck Con Y victoria Campeón del mundo Por segunda o tercera vez ya Hemos ganado dos o tres campeones Campeonatos del mundo Luego lo miramos Segundo Van Aert Tercero Garfield Cuarto Pedersen Quinto Demar Sexto Benut Séptimo Cortina Ojo Cortina Y octavo Van Barle Van a cerrar el top 10 Kraus Y Caleb Iwan Tom Picot El once Y ahí tenemos La llegada De Vlázquez Mira por allí Gente en plan Muy mira tú Siendo campeón Yo me freno Y veo como llega Ya que total Campeón del mundo Sí señor Vamos al podio A celebrar 57 segundos Al final Van Aert Y 59 segundos A Bradley Garfield Ni idea Pedersen Cuarto Demar Cortina Benut Van Barle Kraus Perdón Y Caleb Iwan Encerrando el top 10 En cuanto a selección Es la mejor Bélgica España la décima Portugal La octava Giro de Lombardía Última carrera De la serie De la temporada De todo De PCM De la serie De Vlázquez Vamos vestidos De arcoiris Como no Podría ser de otra forma Después de ganar el mundial Y nos estamos preparando Para ganar el cuarto Monumento Cuarto Monumento De la temporada El póker De monumentos Habiendo fallado Solo en Lieja Fíjate que Lieja Es uno de los monumentos Que más nos favorece Y Y que putada Que putada Pedro Bueno De momento Tenemos a Guidas Tirando del grupo Carcy Arrueda La Filip Protegiéndonos Vlázquez Sufriendo con el ritmo Pero aguantando Vamos a ver si conseguimos Progresar un poquito Que no me gusta Quedarme tan Metido Dentro de La masa de corredores Aunque Bernal Está por ahí detrás Fugados Están Corredores de alto nivel Como Chicone Madvet Pitcock Kevin Rivera Y luego Van Gils O sea que hay Hay nivel ahí Pero bueno Todavía queda mucha Lombardía 28 corredores En el pelotón Y Guidas ya Poco puede más Vamos a poner a Carcy A protegernos Y Vlázquez Que aguante Mira vaya Vaya calentón Que se va a meter Carcy Para cerrar el hueco Se pone a tirar Hirsi Supongo que para Pogacar No No se pone a tirar Ataca Rulliadria Pogacar Blasov Y Almeida Salen a rueda Pues ya sabemos lo que toca A ver si consigo Que Carcy se venga Vamos a intentar salir A rueda Nosotros De Almeida Por ejemplo Ahí tenemos el ataque Todos los favoritos Estamos a punto de entrar En el grupo de delante Donde está Pitcock Y compañía Vaya ataque Vaya ataque Pedro Vaya ataque Pedro Se ha ido Adria y Pogacar Hay que dar continuidad Aquí señores Mira Bernal Bernal le da Bernal le da continuidad Vamos a salir a la rueda De Bernal Efectivamente Es que Blasov Ha muerto ya O no se lo que ha pasado Bueno Adria va muerto Para enlazar Pogacar aprovechando Que va a rueda Y vamos a entrar En el grupo de favoritos Gracias a Egan Bueno Ahí vamos a entrar Nosotros tirando Pero bueno Si se pone a tirar Egan No vamos a ser nosotros Los que le hagamos un asco Bueno Pitcock Va frito Van Gills Va bien Adria Va bien No va mal Bernal Se ha pegado un buen calentón Pero va perfecto Roglic está sufriendo Ojo a Roglic Habría que rematarlo Almeida también está sufriendo Y Blas que está nervioso Fijaos que está haciendo Que voy Que me lo quito o no me lo pongo Me lo quito o no me lo pongo Queda muchísimo Ahí quedan 40 kilómetros No podemos volvernos locos Por mucho que vea Que huela a sangre Por mucho que huelamos a sangre No podemos volvernos locos Ahora mismo tirando Mira, mira, mira Antes de lo digo Ivan Gills Intenta el ataque Lo quiere responder Tobias Foss Creo que Ruggia diría Va a salir No, no va a salir Ruggia diría Bueno Eh, sí, sí que va a salir Ruggia diría Vamos a salir a la rueda de Ruggia diría Porque claro Estaba pensando Digo, si Pitcock tiene fuerza Cerrará el hueco Pero no Se pone a tirar Pitcock Está tirando Pitcock Para Bernal Entiendo Porque esto no es Otra cosa Voy a ponerme Con Bernal Van Gills 9 segunditos Que ha abierto Van Gills Y el grupo Que se quedan 19 corredores Madre mía Como está tirando Pitcock Para cerrar el hueco Para su líder Para Egan Bernal Nosotros a rueda 20 corredores en el grupo Vamos bien Vamos bien Pinchazo de Lauren de Plus Por delante Ya está Hemos recuperado Vamos a poner aquí Un 50 Y ahora cuando lleguemos Al llano Volvemos a poner un 80 85 Ataca de nuevo Vamos a salir a la rueda De Bernal Porque no me fío De la rueda De Rivera Bueno voy a salir A la rueda De Pogacar Mejor que la tengo Aquí al lado ya A la rueda De Pogacar Que Pogacar Probablemente Si aguante El envite Bueno Van Gills Madre mía Nada más que ataques aquí 14 corredores Y filtrándose Van Gills Que prolonga el ataque Y todo el grupo Que le sigue Se quedan 13 Parece que se ha quedado alguien Y Bernal Que quiere dar prolongación Ojo a Adrià Adrià que también Quiere salir a rueda De Bernal Y nosotros Pues por supuesto También a rueda De Tadej Pogacar Vale Bueno pues rodando Bernal que se va por delante Se va solo Sigue rodando Vamos a ponernos A postura aerodinámica A tirar un poquito Vamos a tirar un poquito Aquí a ver si nos dan Algún relevo Que hombre Que no se nos vaya Bernal Más que nada Está feo Que se nos vaya Bernal Egan Que está intentando recuperar Así que nosotros Vamos a intentar Hacer lo mismo Bajamos al 60 Lo mantenemos En una distancia Que se puede considerar Controlado Ruggi Adrià va muerto Y Yates también Y por detrás Intenta entrar Tobias Foss Lo va a hacer Lo va a hacer por supuesto Ahí llega Tobias Foss Pues ala Que tiene otro Yo me pongo al 86 Y ahora A vivir de los De los esfuerzos De los demás Espérate que Han bajado el ritmo Y Bernal Se está yendo Vamos a volver a entrar Nosotros al relevo No parece que Van Gills Parece que Van Gills Si quiere Si quiere tirar Bueno perfecto 30 segunditos Ha abierto Bernal Con el resto de gente Y ahora viene un descenso En el que vamos a intentar Recuperar lo que podemos Tobias Foss ahora Haciendo un gran esfuerzo Para cerrar el cuoco Con Bernal 28 segunditos Bueno es que Bernal ahora tiene que rodar Durante 10 kilómetros En solitario Mientras nosotros Vamos a intentar Recuperar lo que se pueda Aquí Vamos a mantener A ver si puedo Si veo a Bernal Ahí lo tenemos Vamos a ir viendo El esfuerzo de Bernal A ver si recupera O está tirando Y que no me parpadee El cursor del esfuerzo Y que me quede tirado Por favor Vale venga A ver los tramos llanos Cuidado 60 sigue tirando Siguen tirando Ahora Tobias Foss Vale 29 segunditos A ver si conseguimos Recuperar un poquito más Creo que ya estamos Un poquito mejor Que Bernal incluso 19 para meta Podría pedirme un agua Y todo Y mantenerme en el grupo Tranquilamente Efectivamente Mira Bernal Sigue tirando Para mantener la ventaja Nosotros estamos recuperando mucho Tobias Foss Está tirando para mantener También Igual que Yates Y vamos a ver Y vamos a ver Aquí vamos a poner ya el 85 Porque este tramo Ya puede ser peligroso Y podemos descolgarnos ¿Están atacando? Están No están atacando Están simplemente Tirando muy fuerte Vale 85 A ver que aquí se ha relajado La cosa Van Gills 15 kilómetros 15 kilómetros Para la línea de meta Sí, sí, sí Se pone a tirar Van Gills Perfecto Digo si no Me voy a tener que poner A tirar yo Tobias Foss Está tirando O está Está tirando Tobias Foss Entra al relevo El siguiente Yates Van Gills Y Mathieu Este tío ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido este señor? Vamos a dar un relevito Que se ha parado todo el mundo ¿No tenemos postura aerodinámica? Vale, vale, vale Mira Foss Mira Foss Y Mathieu Ahora sí Están que sí Que no 46 segundos Cuidado Cuidado que la ventaja Ya es peligrosa Cuidado que la ventaja Ya es peligrosa Entra Mathieu Va a entrar Por detrás Adria Y Bernal Que mantiene la ventaja 50 segundos Bernal matándose Por mantenerse El tiempo A ver Que no me estáis dejando tirar Señores Y yo soy aquí Una máquina Ya no Vamos a intentar recuperarle A Bernal Unos cuantos segunditos 55, 56 segundos Parece que Bernal está tirando Con todo lo que da Quedan 7 kilómetros No tenemos postura aerodinámica Y nos sigue metiendo tiempo Bernal 57, 58 Nos sigue metiendo tiempo Bernal Estoy flipando ahora mismo con Bernal Sinceramente lo digo 6 kilómetros 58 segundos Con Egan Bernal No se cansa el tío Y no se cansa el tío Vamos a tomarnos el gel 5,7 Bueno, ahora para intentar atacar en la subida Y por qué me ha adelantado todo Dios Me ha adelantado todo Dios Vamos a salir a la rueda de Yates Que lo he visto con ganas de atacar Ahí lo tenemos Tobias Foss Bueno, bueno, bueno Vamos a atacar Vamos a atacar directamente Vamos a atacar directamente Vamos a atacar directamente En el pavé 49 segundos 50 segundos A ver si conseguimos recortar Ese hueco con Egan Bernal Que parece que se quiere llevar El Giro de Lombardía Que parece que se lo va a llevar El Giro de Lombardía 27 segundos No conseguimos recortar Con Bernal la ventaja Vamos a tirar con el 99 A ver si ahora en la bajada Recuperamos algo Que va a estar complicado Egan Bernal Que tiene la ventaja Egan Bernal Que tiene el monumento en sus manos Ahí lo tenemos Bernal a 24 segundos Black intentando cerrar el hueco Vamos a empezar a esprintar Por si acaso Por detrás Van Gills Último kilómetro Se lo va a llevar Bernal Se lo va a llevar Bernal Se lo va a llevar Bernal Cámara de meta por favor Ahí lo tenemos Y ahí tenemos la llegada Egan Bernal Campeón del Giro de Lombardía Blázquez Segundo Tercero Van Gills Cuarto Yates Quinto Rugedria Sexto Matt Diev Foss Y aquí llega el mini grupo De favoritos Donde va a ser Goddio Octavo Noveno Bardet Y décimo Tadej Pogacar Pues nada Victoria para Bernal No pudo ser No pudimos hacer el póker De monumentos 23 segundos Para De ventaja de Bernal Con respecto a Blázquez Y aquí Termina la historia Habiendo ganado Todos los monumentos Vamos a decir aquí Momentos clave Vamos a empezar por las grandes vueltas Empezamos por 2021 Que no ganamos nada 22 Tampoco ganamos nada 23 Ganamos la vuelta Y quedamos segundos en el turn En el 24 Ganamos el Giro Y volvimos a quedar segundos en el turn En el 25 Ganamos El tour Y la vuelta Es decir Dos vueltas Un Giro Un tour Y dos segundos puestos en el tour Y en el 26 No hemos corrido nada más que el tour Y quedamos en el top 10 Sin hacer gran cosa En cuanto a vueltas En el 21 No hicimos nada En el 22 Tampoco En el 23 Ganamos La Tirreno En el 24 Ganamos Santos Down Under Y París Niza Y Big Man Tour Y Tour de Polonia Por lo tanto teníamos ganadas Estas 3 Y estas 2 Nos quedaría Cataluña y Zulia Romandía, Dauphine y Suiza En el 25 Ganamos Cataluña y Zulia Y Suiza Dejándonos solo Romandía y Dauphine Y en el 2026 Ganamos precisamente Romandía y Dauphine O sea que Todas las vueltas World Tour Conquistadas En cuanto a los campeonatos Tenemos 2021 No salió nada Porque PCM En el 22 Ganó el Mundial Cortina El europeo Lo ganamos nosotros Una vez campeón de Europa En el 23 Bueno aquí Se supone que ganó Jakobsen Pero no se ve Jakobsen ya lo tenemos En el 23 No ganamos En el 24 Hicimos doblete Campeón del mundo De Europa Y de ruta O sea de Europa Campeón de Europa Y del mundo A ver si lo digo bien Dos veces campeón de Europa ya Una vez campeón del mundo En el 25 No dimos el palo No hicimos nada En el 26 De nuevo campeones del mundo Es decir Dos europeos Y dos campeonatos del mundo Nacionales No ganamos nunca El nacional de Portugal Porque Bueno En fin Las cosas que tiene Y en cuanto a monumentos 2021 No hicimos nada 2022 Tampoco tuvimos presencia En 2023 Ya aparecimos En la Milan Sanremo Hicimos terceros Nada más En 2024 Quedamos terceros En Lombardía En 2025 Ganamos Flandes Lieja Lombardía Quedamos terceros En Roubaix Y la Milan Sanremo No Creo que en la Milan Sanremo Nos caímos El 2026 Que es esta temporada Hemos hecho Sanremo Flandes Roubaix En Lieja Pinchamos Y segundos En Lombardía También pinchazo En cuanto a Clásicas Las otras clásicas Bueno aquí La cosa empieza floja 2021 no ganamos nada 2022 tampoco 2023 Ganamos La Flecha Balona Y Quebec En 2024 No ganamos nada Se nos resistió 2025 Ganamos San Sebastián Quebec Y la Amstel Gold Race Y en 2026 Hemos ganado La E3 Hemos ganado La Amstel La Flecha La podíamos haber ganado Pero le dejamos Le dejamos ganar A la Philippe Literalmente Le dejamos ganar A la Philippe Hemos ganado Hamburgo Hemos ganado La Bretaña Y ya está Es decir Que al final Se nos ha quedado Sin ganar La Gante Bebelgem Y la Clásica de Montreal Y creo que en la 2 Hemos hecho podio Pues con todo Y bueno Eso sin contar El infinito número De victoria de etapa Que hemos hecho En Tour Vuelta Giro Y compañía Música 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 Música